Esta batalla la vamos a tener, reforma la moral, reforma la moral, reforma la moral, con tres manos, lucha o menos, y con tres manos, lucha o menos, así, así, y un paso atrás, con tres manos, fuera general, así, por favor, iros a nuestra derecha, a vuestra izquierda, porque si no, no coge la gente que está entrando. Hasta la Marquesina de la Bellavesa, por lo menos. A la pared, que hace sol y se está bien.